En Nicaragua operan 39 antenas falsas que capturan información de los usuarios a través de los dispositivos móviles, según un estudio de Fake Antena Detection Project publicado por Confidencial. La mayoría de estas antenas falsas fueron identificadas en Managua. El proyecto recopiló información sobre la operación de antenas falsas en diversos países de América Latina, entre estos Nicaragua, donde monitoreó y analizó 849 antenas de redes 2G y 4G, con 121.605 mediciones, entre marzo y mayo de 2022. Las antenas falsas funcionan con dispositivos IMSI Catcher, que interceptan las señales telefónicas y capturan información de los dispositivos móviles, incluyendo código de SIM card, llamadas convencionales, destino u origen de estas llamadas, mensajes de texto, ubicación del teléfono y, en algunos casos, la escucha directa de la conversación telefónica. Una red de estas antenas falsas, situadas en lugares estratégicos de una ciudad, permitiría determinar quién entra y sale por las principales carreteras, quién acaba de aterrizar en un avión, o quiénes están y qué dicen durante una manifestación dentro de la ciudad. Los investigadores aclararon que las llamadas o mensajes enviados por aplicaciones de mensajería no pueden ser escudriñadas, porque viajan encriptadas de punto a punto a través de internet, aunque sí permitiría registrar qué aplicación está accediendo el usuario. Por ejemplo, Facebook, WhatsApp, Messenger o Twitter. El estudio enfatiza que no puede establecer que estos aparatos son utilizados para la vigilancia o el espionaje de los servicios de inteligencia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que sin embargo mantienen un estado policial de facto en Nicaragua. Algunos de los puntos rojos registrados en el estudio son las inmediaciones de la rotonda Hugo Chávez, y la zona de altos de Motastepes cercanas a la Escuela de Infantería Mecanizada del Ejército de Nicaragua, el Aeropuerto Internacional de Managua y el Centro Juvenil Don Bosco en la capital. También se registraron señales de antenas falsas en las inmediaciones de la Terminal de Buses del Mercado Roberto Buembes, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, el Complejo Judicial de Managua, el Distrito 1 de la Policía, el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo, y sectores aledaños al Centro Comercial Multicentro Las Américas. Además, fueron detectadas señales en tramo de carreteras que van de Ciudad Darío a Matagalpa, el tramo que conecta esta ciudad con Ginotega y la salida de Managua en la carretera Panamericana. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. Fuentes del Poder Judicial confirmaron el arresto del vocero y director general del área de comunicación de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Larios Meléndez. Trabajadores de la Corte Suprema revelaron que agentes policiales catearon la oficina de Larios el viernes y por la noche lo capturaron en su domicilio y lo trasladaron a la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote. Hasta el momento se desconocen las razones oficiales del arresto. El funcionario es considerado como fiel y cercano a la línea dura de la Secretaría del FSLN. El secuestro policial que sufrió el sacerdote Enrique Martínez Gamboa el pasado jueves 13 de octubre fue violento, relataron a Confidencial fuentes cercanas a la familia del religioso. Los policías ingresaron con violencia a la vivienda del sacerdote en el residencial Altos de San Pedro en carretera sur de Managua, derribaron la puerta del cuarto donde se refugiaba y lo sacaron por la fuerza. Martínez se encuentra recluido en las celdas del Chipote, donde se encuentran otros sacerdotes reos de conciencia de la dictadura. Fuentes cercanas al religioso confirmaron que la policía en el Chipote admitió el ingreso de agua y ropa interior entregadas para Martínez, sin embargo no permitieron el ingreso de medicina, a pesar de que el sacerdote es un paciente con enfermedades crónicas. Lea la noticia completa sobre el secuestro del sacerdote Enrique Martínez en nuestro sitio web confidencial.digital. La Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA condenó las pésimas condiciones carcelarias en las que se encuentra la exguerrillera, académica y presa política Dora María Telles y exigió al régimen de Daniel Ortega que aplique las reglas Nelson Mandela de Naciones Unidas para los más de 200 reos de conciencia de Nicaragua. LASA es la asociación profesional más grande del mundo de personas e instituciones dedicadas al estudio de América Latina y el Caribe. Telles está detenida desde el 13 de junio de 2021 en el Chipote y mantiene una huelga de hambre desde hace más de dos semanas. En febrero pasado fue condenada a ocho años de prisión por el supuesto delito de conspiración y daño al bien nacional. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica te recomendamos la más reciente edición de la Última Mirada News con Juan Carlos Zampié, titulada El negocio del ciclón, el peón de Putin y la censuroteca. Agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.